hoy nosotros somos que no se tau Hoy presentamos Entrenando a Nuegadín Hola que tal amigos Estamos con un nuevo video aquí en el canal Somos Cacahuates Y si se preguntaran en donde esta Nuegadín Chaquetín Y es que pues Nuegadín ya esta durmiendo en su casa Porque mañana se toca un entrenamiento El día de mañana tratará de Entrenando a Nuegadín Así muchos los han estado pidiendo Que entrenan a Nuegadín Que entrenan a Nuegadín Pero no lo voy a entrenar en un gimnasio Amigos no porque vamos a ir Primero donde yo empecé Será un parque abierto vamos a poner ejercicios básicos Vamos a hacer mucho cardio Y también tengo unos integrantes que nos van a acompañar El día de mañana va a estar muy interesante Amigos baje un poquito de peso Yo se que muchos ahí le han estado comentando Pero yo se que puede yo confío mucho en Nuegadín Porque Nuegadín en sus tiempos nunca fue así Como hasta ahorita eh Nuegadín era mi compañero de entrenamiento antes Aunque ustedes no lo quieran creer Era mi compañero Ha pasado mucho tiempo después de eso Me dediqué al fitness Y pues Nuegadín ya no quiso Se dedica a lo que es gamer ahora En Nuegadín Chaquetín Pero le vamos a echar muchas ganas amigos Le vamos a echar muchas ganas para que esto salga adelante Así que no se despen de video Mañana nos vemos Hay que pues ya dormir Porque mañana hay que levantarnos muy muy temprano Son las 11 de la noche Que pues para mí Ya es muy tarde la verdad ¿Por qué? Porque por lo general me duermo pues a las 10 de la noche Muy tardar a las 11 Y pues espero con ansias despertar a Nuegadín Chaquetín para que entrenemos Espero que ponga el corazón Porque mañana Mañana le toca un gran entrenamiento al Chaquetín Algo muy claro en los gimnasios No importa como te veas Como te vistas Que si estás gordito Que si estás flaquito Que si estás muy musculoso No importa Sabes que es lo que importa en un gimnasio La mentalidad que tú tengas a la hora de entrenar Al día siguiente Amigos ha llegado el día Si Es hoy Es hoy Es hoy Son las 5.16 de la mañana La perfecta hora para entrenar Jesucristo bendito Coge mi alma y haz con ella lo que quieras Te lo juro Te dirá Wicho por qué tan temprano Porque pues a esa hora A mí en lo personal Me encanta entrenar Muy muy temprano Amigos Y créanme que no soy el único Que se levanta temprano Para entrenar Hay alguien que me enseñó Que hay que levantarse muy temprano Este hombre fue el que me enseñó A entrenar temprano Cielos Que macizo ¿A dónde te vas ahorita? Corre Hacer lo que me gusta Ok Hacer lo que me gusta Hijo Ya ves que la disciplina del deporte Te hace ponerle un contrapeso A cualquier enfermedad ¡Bravo! ¡Bravo! Este sí es mi ídolo Entonces yo les aconsejo De que Le echen ganas El ejercicio es lo mejor La primera pastilla Que debe llevar el organismo Temprano Ahora entienden Por qué me levanto temprano A entrenar Él fue el que me enseñó Desde muy chico Pues que hay que levantarse temprano Para entrenar Él me levantaba a las 5 Para irnos a correr juntos Él me empezó a entrenar Antes de los gimnasios Yo practicaba atletismo La mejor inversión Ante cualquier cosa Es hacer ejercicio Básicamente hacer ejercicio Porque puedes acumular mucho dinero Pero si tú haces ejercicio Haces la mejor inversión En tu vida Amigos Llevamos camino A la casa El negadín Chaquetín Como pueden ver Parece que fuera de noche ¿No? Pero no Son ya Las 5.40 De la mañana Vamos caminando a su casa Chíguese Creo que no hay nadie Soy el único loco Que va caminando Por las calles Pero vale la pena Levantarse temprano Eso es lo que hago yo Ahí está Ahí es la persona Que buscamos Llegado 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 Está prendida su luz Imagino que ya Llegado ¿Qué onda? ¿Ya? ¿Qué pedo? Estoy muy temprano Mejor vamos a la tarde Come de verga Vamos Lávate la cara Cepillate Ponte un Tu ropa Vamos No me quedes mal Dale Lo convencimos Lo convencimos Y adivinen Quien más viene a entrenar Con nosotros Alguien que también Me acompaña a veces En los gimnasios Chequense Igual con sueño Amigos No manches Chavos ¿Qué onda Dolmetrín Chaquetín? La verga ¿Qué? Levanté a las 5 Pero dije yo 5 minutitos más Que veras son las 5 y media Ya casi son las 6 Ya cae las 6 Ahí está Está bien ahí Oh Negadín Chaquetín ¿Qué onda? Si o no te gusta Estaría más chingo Ahorita quedarse a dormir Enchamarradito Así está ahorita Así está ahorita Con mi chavarrita Enchamarradito Soñando Soñando De hecho Bien tarde Pues ni modo Negadín Te habías dicho que sí No te podía rajar No te podía rajar Hay que cumplir Hay que cumplir Y pues aquí estamos ya Listo Ey Negadín Y me dijiste Que también ibas a llevar A otro compañero De entrenamiento Muy chingón Que bien aferrado ¿En dónde está Negadín? Aquí durmió en mi casa De hecho ya lo levanté Pero Ya Pues voy a checarlo Ve a checarlo Ve a checarlo Ya duermetín Ya casi Ya casi Y ahí viene alguien más Miren Chéquense El gato Ical también Ahí viene Me costó levantarnos Pero Estamos listos ya Eso Ahí vamos al Negadín Que ya trae a su compañero De entrenamiento Amigos Oh Negadín ¿Qué onda? Yo te conozco ¿Y este qué? ¿Sabes qué me está diciendo Mr. Bean? ¿Cómo se llama? Mr. Bean le dice Amigos ya vamos caminando Hacia un parque Vamos a hacer ejercicio Al aire libre También me preguntarán ¿Por qué no vino Don Betito? Porque a Don Betito Le toca hacer hoy Kilometraje Entonces él por lo general Hace de 15 Kilómetros A 20 kilómetros Venga Si no ya se fue el sueño Ya, ya, venga Chéquense Lo que más cuesta amigos En verdad Es levantarse Amigos Estamos listos Para empezar Este entrenamiento ¿Me garrín chequetín? Estás alcioso Estás alcioso Ya, ya, ya Le comio Siento que no voy a aguantar No, si aguantas Yo confío mucho en ti Confío en el Dogme En el Gato En el Mr. Bean Que van a hacer un buen trabajo Vamos a darle con todo Vamos a darle Para empezar amigos Vamos a hacer Un poco de calentamiento Dos vueltas para calentar Y de ahí haremos Un poco de estiramientos Y pasaremos A la rutina Venga Vámonos 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 Eso Ey, estuco de mierda Venga Yo voy atrás Ahí vamos chavos Vamos a dar dos vueltas De calentamiento Pues esto es esencial Antes de entrenar Amigos Siempre calentar Muy bien Ok Yo digo que Yo traigo la mejor actitud Miren Este bailecito Amigos Vamos a hacer Un poco de calentamiento Así que Agadín A mover los brazos Un poquito Porque vamos a hacer Unas lagartijas Agar 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 Tienes idea De lo peligrosa Que puede llegar A ser esa técnica Vamos a ir con 12 repeticiones Por pierna Agar Así que desplante Chicos Bien hecho Hasta abajo ¿Cómo te vas a poner Tú a mandarme a mí Tú a mí No puedes Mandarme a mí Espalda recta Va Dale Vámonos 4 series De desplante 12 y 12 Por cada pierna Va ¿Cómo se siente Don Metrín? Ya estoy fundido Apenas estamos empezando Con desplante Gato Claro ustedes Pero venga Vamos Otra vez Vamos a empezar Desplante nuevamente Lleguense amigos De estar oscuro Y ahí va Aclarando Vamos Hasta abajo Hasta abajo Más fresco Vamos 10 Vamos Miren esas nalguitas Cochino degenerado Vale Estiren piernas Estiren piernas El gato dedica ya Faltan dos series Por cada ejercicio Son de 30 a 40 segundos Mínimo de descanso Y de ahí volver a repetir Venga otra vez Vámonos Amigos Hemos acabado la rutina De desplantes Ahora vamos a pasar Posteriormente A lo que son Las sentadillas ¿Eh? Novedín Creo que cuesta más Las sentadillas Que los desplantes Lo cual cuesta más Todo Cada ejercicio Tiene lo suyo Pero ahora vamos a hacer Sentadillas Novedín Así que Listos 4 series de 15 Eso 1 2 2 Y hasta abajo 4 La verdad es que Si le están poniendo ganas Al entrenamiento Son ejercicios básicos Amigos Que pueden hacer Al aire libre Son muy sencillos No necesitas pesas No necesitas un gimnasio Lo puedes hacer En un parque De tu casa Y por las ganas Que tengas Y la actitud Eso hace la diferencia Entonces Novedín Listo otra vez Sale 1 2 3 Despacio Despacio Quiero muy despacio Eso Eso 2 15 Eso Hemos acabado Lo que son Las sentadillas Novedín Al 100 Quimos 5 de 15 Chavos La verdad Si pesa La sentadillita Novedín Estás sudando Sudando Verguero Si o no Mr. Bean Mira como que Chuleto Eso es lo importante Amigos Que tengan mucha seguridad En sí mismo Para hacer ejercicio Eso importa mucho La mentalidad ¿Tú que le das Un consejo A los chavos? Estudien Ejercicio Échale muchas ganas Y hágale casa a su mamá Ya, ya May Ya pedo serio Ya voy Novedín Vamos a hacer un poquito De ejercicio En los pectorales Y los brazos Vamos a hacer Las famosas Lagartijas ¿Sale? Vamos a hacerle Dos partes Novedín Lagartijas abiertas Y cerradas Abiertas primero Así 12 repeticiones Novedín Eso Bien Espalda recta Eso Una Espacio Dos Tres Eso Eso 12 Venga Perdónme Mientras él está descansando Vamos Adécanse Eso cabrón A huevo Importante estos ejercicios Amigos Que tengan la espalda Recta Esto ayuda mucho A lo que son Los trices El pectoral Abajo Espalda Es uno de los ejercicios Magadín Muy completo Y los más chingones Las lagartijas Mi respeto Tienes mi respeto Stark Es tu turno Vamos a poner los chuletones Vamos por esas nenas Papi Venga Eso A huevo Bien dicho Arturo Claro que si tú demuestra Quién manda Coño Sácate el miembro Y ponlo aquí encima de la mesa Y pártela 12 A huevo Van a andar pidiendo fotos Las nenas Ay muchachos Estás cosa horrible Ese hombre Tírate Indispensable La alimentación Es la base de todo Es una pirámide Tienes que dormir bien Comer bien Y entrenar bien Si fallas en una de esas No sirve Entonces muchos me preguntan ¿Por qué no veo resultados? ¿Por qué no avanzo? Es porque en una de esas tres Estás fallando amigo Tal vez no te estás alimentando bien O no estás entrenando adecuadamente O no estás durmiendo lo suficiente Entonces no falles en una Porque si falles en una Todo se derrumba Si uno dos me Yo ya fallé en una ¿En qué? Dormí tres horas nada más Dale ya la cagué Dale Vamos dos me Amigo ya está en la cuarta serie Del dos metros Y ya está dando las nalgas Vamos dos Agárrese machín Pienso en tu nena Pienso en tu ex Tres Eres el perrote mayor Venga Vamos 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 No puedes Si no debes fallar Vamos cuatro Está abajo Estás en un meme Venga Vamos Limpio Eso Cinco Venga Mira mi servicio Venga 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 Vamos donde Baja el culo Venga Vamos Seis Vamos Uno Vamos Son quince ¿Qué se siente ¿Qué se siente? ¿Sí o no? Mis bracitos Wey Lagartijas siempre van costando Mergazo Pero sigo pensando que es gay Noidadín Hemos acabado la rutina de lagartijas abiertas Ahora vamos a pasar a lo que son las lagartijas Erradas No manches Esas cuestan un chingo Esas cuestan un poco más Es la dificultad amigos Es más concentrado en esta parte del pectoral Entonces ¿Listo? Sí estoy listo Venga Vámonos Empiezo Vale Más dificultad Doce repeticiones Vale Vámonos Uno Dos Tres ¿Qué tal negadín? Ay si me costó Nos vemos cuando acabe esta serie para pasar a unas lagartijas inclinadas También muy buenas Hemos acabado las lagartijas abiertas y cerradas Noidadín ¿Cómo sientes el pectoral? Bien tenso Bien duro Muy chingón Igual acá atrás el tríceps Es que trabaja lo que son los tríceps Un poco de bíceps también La espalda Hombros Pectoral Son muy buenos Ahora vamos con la última serie de lagartijas inclinadas Para eso amigos necesitamos nada más y menos que un banco Noidadín Eso Vamos por doce Una Dos Una Eso Mis respetos Amigos El maestro Gan66 Es lo peor Amigos Cómo cambian las caras Amigos Debe un rato hacer ejercicio ¿Pero qué ha pasado? Estoy bien pálido Mister Vindia Vamos a pasar a lo que son las dominadas Lo que son los fondos Eso va a ayudar a mucho a los tríceps también Entonces Esto por lo general me encanta amigos Vamos a hacer dominadas Cruzando las piernas siempre Ahí Hasta abajo Entonces van a hacer cuatro series de doce Ah no güey Ya estoy bien vergueado El pecho El tríceps también No no Este es tu ídolo El mío no El mío ya no Los fondos Noidadín ¿Listo? Trabaja mucho lo que son los tríceps Nada más estamos rematando los tríceps Y de ahí ya vamos a pasar a lo que es el cardio El cardio es indispensable para las personas que quieran bajar de peso Tienen que hacer cardio siempre mínimo de 15 a 20 minutos Como principiantes de ahí se va aumentando media hora 40 minutos Tienes razón lo que dice Amigos hemos acabado la serie de fondos Chíquense Miren el nogadín cuánto está sudando Miren si me dicen que no está haciendo ejercicio Es el que le está poniendo un chingo de ganas El nogadín está en primer lugar Dos metrin en el cuarto lugar Segundo lugar Y tercer lugar Amigos para finalizar el video vamos a hacer cardio ya con esto Nogadín ya es lo último Ya ya hiciste lo más complicado Es como que un poquito de respiro para aflojar las piernas Para aflojar el cuerpo Entonces listo Vamos a hacer dos vueltas ya no trotando Vamos a hacer a velocidad un poco más intenso Y de ahí vamos a hacer unos sprints a velocidad Con toda tu velocidad Entonces listos Dale listo Eso venga Vamos 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 chicas no te quedes Venga Eso Vamos negado Vamos vamos Apreten más Apreten más Un poco más Eso Listo chavos Esta es la prueba más difícil Son 100 metros planos A toda la velocidad A la cuenta de tres Una Dos Tres Dos Eso No pare No pare No pare Venga Ya Más 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 Velocía Más Velocía Gato A ver chicos Están listos Tres Dos Uno Ya Qué tal Qué tal Nadine Cómo estás Juan Es un poeta Es un poeta Güey no mames Estás donde vergué el pinche guiche Estos sprints Te saca todo amigos Desintoxicas Te dejas estrés Y al final de cuentas Mucha Mucha resistencia física No se necesita un gimnasio Para quedar así Muchas personas Dicen es que No tengo para pagar un gimnasio O no tengo un gimnasio cerca No hay pretextos Los pretextos están aquí Mentalízate Si tú quieres Ser mejor Si tú quieres sobresalir De los demás Busca algo Busca un parque Busca cosas en tu casa Que puedas hacer Póngale muchas ganas Mucha actitud a esta vida En verdad Que vale la pena Lo que Lo que se hace En tu salud En lo que sea Que hagas en esta vida Póngale muchas ganas Este bicho ¿Sabes cómo vale la pena quedar? Así mira Quiere vomitar Amigos si te gustó El video No te olvides Compartir Suscribirte Y activar la campanita Para que te den Notificaciones a tiempo Los videos que estamos subiendo Aquí en Somos Cacahuate Es todo por hoy amigos Yo soy Winguicho Soy el 23 Chaquetín Soy el 23 Chaquetín Y yo soy Mr. Wiming Chaquetín ¡Hoff!